Según la Sociedad de Medicina Veterinaria, los veterinarios nacionales siguen en desventaja respecto a sus padres de la región debido al lento tratamiento que está teniendo en el Parlamento el proyecto que propone la colegiación de la profesión. Desde la gremial se está a la espera de que la Comisión de Ganadería del Senado se pronuncie respecto a la iniciativa que propone la creación de un colegio nacional a nivel de la profesión veterinaria. Según su presidente, el médico veterinario Ramiro Díaz, la falta de colegiación trasciende la profesión. Desde esta óptica también se ve comprometida la relación comercial de todo el país dado que los mercados recurren a las opiniones de los organismos internacionales como la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, lo que juega en contra del posicionamiento de Uruguay en el mundo del comercio. A nivel local, Díaz recordó que solo nuestro país y también Paraguay no tienen colegio veterinario lo que impide realizar tareas en otros países, mientras que en tanto los profesionales del resto de los países de la región sí pueden intervenir aquí en Uruguay. La colegiación veterinaria para nosotros es una causa fundamental por una serie de razones. Básicamente porque es la forma de autorregulación profesional que podemos llevar adelante. Pero además porque un organismo estatutario es la forma de responsabilizarse de la acción de los profesionales que desarrollamos esta actividad. Desde hace mucho tiempo ha sido un anhelo de la profesión, hace muchos años que es una necesidad. Y el devenir de los acontecimientos seguramente lo va a convertir en una exigencia a no muy largo plazo. Los mercados internacionales están exigiendo cada vez más mejores garantías y esas garantías solamente las puede dar un organismo estatutario que regule y controle la acción de todos y cada uno de los profesionales. Y además intervenga en las relaciones y en las conductas éticas de la acción de los mismos. Por eso es que entendemos que es tan importante, está como tú decías, sí tiene Estado parlamentario, está estudio de la Comisión de Ganadería del Senado de la República y esperamos que muy rápidamente tenga un rápido desenlace, por una cantidad de razones. Pero por ejemplo te voy a nombrar que la última misión de OIE que hizo una auditoría al Sistema Sanitario Nacional en el 2008 como una de las observaciones más importantes fue que no había una actividad regulada de los profesionales de libre ejercicio. Entonces, esa, además la simetría que se crea con los colegas del Mercosur, si nosotros no podemos desarrollar actividades en los países que tienen colegio veterinario, más otra serie importantísima de razones llevan a que esto sea una causa realmente profesional de primera magnitud.